Bien, muchas gracias compañeros en los estudios televidentes de Hable como habla Televisión Digital referente a un tiroteo que se sustituyó en el hospital Mario Catarino Rivas a tempranas horas de la mañana en donde ya nos han confirmado que fueron tres las personas que resultaron heridas de balas. Se trata de dos guardias de seguridad y también una fémina. Se encuentra conmigo la licenciada Julia Sánchez para que nos pueda brindar mayores detalles de qué fue lo que ocurrió realmente porque se habla de que un paciente pues le arrebató su arma de reglamento al guardia de seguridad y de ahí pues se desencadenó el caos. Muy buenos días licenciada, muchísimas gracias. Efectivamente lamentamos profundamente esta situación. Pedimos disculpas a los familiares, los pacientes que en este momento se encontraban, al mismo personal que estaba aquí, incluso en el interior del centro asistencial, quien fue un impacto para ellos sufrir esta situación nunca antes vista por primera vez aquí en el hospital Mario Catarino Rivas y como resultado de esto hay tres personas heridas, dos guardias de seguridad y una señora que estaba afuera de las emergencias. Hay varias hipótesis sobre esta situación licenciada. La policía ya está haciendo todo el requerimiento necesario para hacer un informe general. Lo que sí le podría decir es que el paciente estaba ingresado desde el 2 de enero, tenía golpes en su ojo derecho, producto de ello el día de ayer fue ingresado a quirófano un paciente masculino de 38 años de edad. El paciente se le atendió como cualquier otro paciente, se le brindó toda la atención necesaria. Una vez que el personal de servicio de esa área, porque estaba en el servicio de recuperación, le mencionó que tenía que trasladarse hacia el área de hospitalización, que eso indica que el paciente ya se está recuperando y que debe de culminar su tratamiento según su diagnóstico y lo que el médico le especifique. El paciente al final se rehusó según las versiones del personal médico. De hecho, el personal de ayudantes de hospital lo anduvo buscando. Fue cuando él se le escapó y se trasladó hacia el área de la emergencia, a la sala de espera de emergencia y ahí fue lo suscitado con esta situación. El nombre de las personas heridas, los dos guardias y también la otra dama que estaba aquí en el hospital. El paciente corresponde a Freddy Adalid Moreno, de 21 años, presenta dos impactos de bala, uno en brazo izquierdo y mano derecha. El paciente se está haciendo los exámenes pertinentes para descartar si hay fracturas. Elvin Naín Hernández, de 30 años, en tobillo izquierdo con fractura de tibia y Julia Delquina Palma, de 46 años, en gluto izquierdo, tiene un impacto de bala. Ambos pacientes se están atendiendo de inmediato, se están haciéndoles todos los exámenes pertinentes, rayos X, para detectar si hay fracturas y si es necesario ingresarlos a quirófano. Pero será dentro de los próximos minutos donde se sabrá la situación de ellos. Por los momentos ellos están estables. Muchas gracias a la licenciada Julia Sánchez que nos ha brindado detalles sobre este altercado ocurrido. Por su parte, pues el caballero lo que alegaba es que lo querían asesinar al interior del hospital. Obviamente, él ya fue trasladado hasta una posta policial en donde las autoridades tendrán que investigar a profundidad la versión que él ha brindado. Con las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Mengíbar, regresamos con ustedes a los estudios.